¿Cómo conocer ese universo de los equipos de trabajo? ¿Cómo sacar ese máximo desempeño? Por eso estamos con Pedro Palau Pons, él es coach y viene trabajando muy bien todo este tema. Pues Pedro, bienvenido y qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, Pedro. Cuéntanos un poquito ese entender el universo del equipo de trabajo. ¿Cómo realmente acercarnos? Y si en este momento hay empresarios, empresarias viendo el programa, ¿qué pueden comenzar a hacer? Bien, la primera clave es que cuando hablamos de coaching de equipos, a diferencia de coaching personal o de coaching ejecutivo, tenemos que contemplar que el equipo es un universo. Un universo que tiene sus propias leyes, sus costumbres, sus creencias, sus limitaciones y su vinculación. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos trabajar un equipo en un one to one como haríamos con un ejecutivo o con un coach personal, sino en un total. A partir de ahí, ¿cuál es la clave de un coaching de equipos? ¿Qué tienes que hacer para obtener lo mejor de tu empresa? Lo primero es saber qué motiva el equipo. Es decir, cada uno de los elementos que tienes en tu equipo, qué es lo que están buscando en la empresa, qué es lo que realmente les seduce, les satisface, les hace sentir bien, les hace considerar que merece la pena trabajar en tu empresa. Esa sería una clave esencial. Y ya no hablamos aquí de salarios, sino de salario emocional, de implicación, de vínculo. Punto número dos, la meta. ¿El equipo tiene claro qué tiene que hacer? ¿O solamente imagina, intuye o le parece qué es lo que tiene que hacer? Y para que la meta sea clara, no solamente ha de ser clara y bien comunicada, tiene que ser una meta inspiradora, tiene que ser una meta realista, una meta que conecte con los miembros del equipo. ¿Cómo conseguir eso? A través de un liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Liderar es seducir. La diferencia entre un jefe y un líder, yo siempre lo digo, es que el jefe es esa persona que tú dices, ya llegó y qué bien, ya se marcha. En cambio el líder es esa persona que dices, todavía no ha llegado, ¿cómo es posible que ya marche? Me está haciendo falta. Claro, me falta ese líder. Entonces, una de las claves es, si tú tienes un buen líder empresarial, líder que sepa cuándo hay que delegar, hay que participar, cuándo hay que ser más autocrático y sobre todo que sirva como engranaje, para que el equipo funcione y para comunicar esas metas tienes mucho más opción de éxito. Y la última clave de comunicación, lo que le digo a mi equipo es lo que yo quiero escuchar o es lo que ellos quieren escuchar. Cuando le pregunto al equipo, pregunto por mi propia curiosidad o pregunto para que ellos se hagan preguntas poderosas y obtengan respuestas poderosas. Si la comunicación del líder ante el equipo de su meta es suficientemente clara, suficientemente inspiradora, motivadora, todo eso va a hacer que el coaching de equipos funcione y que la empresa funcione mucho mejor. Pedro, usted viene ya durante varios años trabajando el tema. Pedro es español de España, nos viene a acompañar hoy en este encuentro del coaching en la Universidad CES. Entonces, cuéntenos Pedro, desde ese acompañamiento que ha hecho algunas compañías, ¿cuáles han sido como esos motivantes o esos detonantes por los cuales las compañías le han contactado y le han dicho, ¿sabe qué? Necesitamos hacer un coaching de equipos. A ver, la filosofía que tenemos en T-Shock siempre es la misma. Lo importante no es la empresa, aunque pueda sonar un poco feo, sino que lo importante es el capital humano que tiene la empresa. La clave es que la empresa descubra que han cambiado los sistemas, que el liderazgo ha de ser distinto, que la forma de producción ha de ser diferente y que tienes un capital humano impresionante. No hay trabajadores buenos o malos, hay trabajadores mal informados, hay trabajadores que a lo mejor no están donde pueden estar para desarrollar sus capacidades. Un poco lo que hacemos en T-Shock a través de coaching de equipos es coger y decir, muy bien, analicemos el equipo, veamos qué le ocurre, veamos cómo se comunica, veamos cómo interacciona, qué podemos hacer para sacar lo mejor de ese equipo. Y a partir de ahí, cuando obtenemos lo mejor del equipo, y ahora sí hablo de individualidades, no como antes, es cuando podemos empezar a generar un engranaje que funcione.